El río Atrato para los chocuanos es fuente de vida porque es el único medio de transporte que nos dio la naturaleza, que nos dio Dios porque el Estado nos ha abandonado. Y debido a eso, si ustedes miran a mi espalda, miran cuáles son los vehículos. Aquí hay de toda clase de vehículos, de pequeños, grandes, todo. El río Atrato nos da la alimentación, nos da el agua, porque en ella nos ha tocado sortearnos y vivir. Y hacer las necesidades, el agua para el servicio, para todo, es del río Atrato. Entonces, por eso lo declaramos como una fuente de vida para la población del departamento, especialmente del Atrato. Aspirando a la pesca, el trabajo de la pesca, por lo que vi que posiblemente me podía vivir mejor o podía tener la comida para los niños en mejores condiciones, la pesca, ya. Por aquí se consigue guagua, se consigue zaino, se consigue tataro, venado, se consigue lancha, babilla, se consigue también manatí, así entre veces se ve, pero ese sí es muy costoso, el manatí. Los otros animales sí son más abundantes. El río Atrato es un río que nace en los farallones del Citará, en el municipio de Carmen de Atrato. Tiene un recorrido de más de 750 kilómetros. Es el tercer río más caudaloso de Colombia. Es la autopista de 6G, o de 4G, como dicen hoy los telas veces, porque por ello es que nos movilizamos. Estando yo muy joven, de aquí a Ayuto subía uno en lancha, porque el río estaba bastante profundo y el 90% de las cargas venían de Cartagena, de Barranquilla, todos venían por el río y la economía era más barata. Después de que se da la minería llegan los grupos al margen de la ley. Primero la FARC, después los paramilitares que entraron por Río Sucio. Ya no dejaron subir más los barcos y entonces el río Atrato comenzó a morir. También comenzó a morir cuando entraron las grandes empresas madereras que cortaban cativo, toda la cantidad de madera que cortaban de aquí en un guido para abajo. Entonces comenzaban a ahogarse las balsas y comenzó el río a perder el cauce. Ser guardián significa demasiado, porque esta es una lucha que emprendimos las organizaciones, los consejos comunitarios para defender la vida del río Atrato. En el 2011 nosotros emprendimos desde Río Quito una acción popular con el fin de defender los derechos del río para que no se nos contaminara, para que no dañaran el cauce. Cuando eso el Tribunal de Cundinamarca no dio, no era de tanto peso, entonces se tomó la decisión por medio de Escoba, Cocomacia, Elfis y Cocomopoca de colocar una tutela, la rechazó del Consejo de Estado y después se llevó a la corte y la corte la clasificó y por medio de esa sentencia declaran al río Atrato sujeto derecho. Es el tercer río en el mundo y el primero en América Latina. Y por eso la sentencia para nosotros es algo muy significativo, porque esto nos da pie para que nosotros podamos seguir defendiendo la vida que declaró la sentencia del río Atrato, porque como todos sabemos que el río tiene vida. La corte, viendo tantos daños, el daño que había causado a la naturaleza, el medio ambiente, entonces consiguen ese punto allí y lo declaran sujeto derecho, le da vida, le da nuevo, porque tenía vida, ahora por medio de esa orden el Estado está obligado a cumplir y tratar de recuperar de nuevo la corte, que es lo que nosotros queremos y aspiramos que se haga. Se ha ido recuperando porque han atacado bastante la minería, la verdad que nosotros por naturaleza somos mineros, pero nunca pensamos que iba a llegar una maquinaria de tanta jerarquía a acabar el río, porque nosotros somos mineros de hecho, pequeños mineros. Y trabajamos en un terreno, haramos 10, 20 metros y queda allí, pero lo que nosotros hacemos en dos meses, tres meses, lo hace la retro una maquinaria amarilla en un día. Entonces eso dio pie para que con tanto sobrevuelo y viaje a Río Quito y al Atrato se dieran de cuenta que había que tratar de recuperar la vida del río Atrato, que estaba muriendo a través de la sedimentación, los peces no subían, el bocachico no subía. El río Atrato es como el ser más querido de nosotros los atrateños, porque este es que nos da la vida para nosotros sobrevivir. Por eso queremos el río Atrato y defendemos el río Atrato y queremos que el río Atrato siga con vida. Se está muriendo, pero nosotros trataremos de recuperarlo para que vuelva a nacer de nuevo. Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. ¡Gracias!